Cuando te mire y tú eres primera, niña y tu serás me enamoré Y ante tus ojos rígidos creyos que yo por ellos me moriré Salud a la familia fuertes, saludos hermanos, hasta copinejo, ángel de corriente Salud a la familia, saludo a la familia Salud a la familia Salud a la familia, saludo a la familia Salud a la familia, saludo a la familia Yo me juraste donde yo soy yo, y que te sigo justicia de hoy. Yo me juraste sin ser en el ser, nos separaron nunca los dos. Yo me juraste sin ser en el ser, nos separaron nunca los dos. Yo me juraste sin ser en el ser, nos separaron nunca los dos. Yo me juraste sin ser, nos separaron nunca los dos. Yo me juraste sin ser, nos separaron nunca los dos. ¡Gracias por ver el video!